Bueno familia, oído, oído al tambor, porque le vino con todo y joropo, como dicen por ahí. Porque la noticia va de esta manera, quiero compartirle lo que está pasando actualmente. Claro, esto salió el día de ayer, tardecito, pero es. Se los contamos. Entonces, Delcy se fue en Diosdi y afirmó que la reanudación de la negociación será en México. Para mí, este circo, de verdad, es tremendo circo. O una nueva serie, o una nueva temporada de la serie. Estamos incluyendo más sectores, dicen ahora, porque Delcy Rodríguez, la famosa esa que trabajó en el planeta de los simios, la vicepresidenta del que está sentado en Miraflores, contradijo las afirmaciones del señor Diosdi, Diosdi. Así de fácil, ahora es entre ellos. Ahora es entre ellos. Sobre el proceso de negociaciones en México, que se acuerdan lo que yo dije hace unos días, que ya ellos habían anunciado que se estaban sentando a negociar con ellos mismos. Sí, esa negociación de ellos, con ellos y para ellos. No hay duda. Ahorita estamos en el periodo de reformateo del diálogo de México para incluir a más sectores, a más sectores que se estaban prestando para recibir esos verdes, para que toda la vida nacional se sienta incluida y expresada en estos mecanismos de diálogo. Señaló el día lunes 25 de abril durante una locución. El pasado 9 de marzo, Cabello desmintió que el régimen del ilegítimo estaría retomando las negociaciones. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es este chiste? ¿Cómo es esta película? ¿Están o no están? Fácil, se los explico. Ellos dicen lo que quieren los demás oír, pero realmente no pasa absolutamente nada. Con la mediación de Noruega, según ellos. ¿Quién dijo que vamos para México? ¿De dónde se saca eso? Dice Diosdi. Ustedes escucharon al presidente de ellos hablar algo de México. El lunes, ¿de dónde sacan eso? ¿Quién es el interesado en eso? México cumplió una etapa. En pocas palabras, que lo que dice uno, el otro no lo cree. Mientras de él sí dice una cosa, los otros rojitos dicen muchísimas otras que no van al caso. Familia, así trabajan ellos. Confunde y reinarás. Mientras uno dice una cosa, el otro dice la otra. Y entre ellos mismos ni se creen ni se entienden las mentiras que ellos mismos se crean. Mientras una le dice al pueblo y al mundo para que crean que hay negociaciones y que todo va bien para que vengan a Venezuela. El otro sale diciendo lo que realmente puede estar pasando, pero todo esto ya tiene un libreto de por medio. Todo esto ya se habló y se entiende cómo se manejan estos personajes y eso no es un secreto para nadie, familia. Por eso yo se los quiero compartir a estas horas del día. Gracias por ser parte de esta familia. Si les gustó la información, suscríbete, actívate la campanita. Es una noticia cortica, pero entre ellos mismos ni se entienden. Y entre ellos mismos ya tienen todo programado y dialogado. Si te gusta la información, compártela, multiplícala, extiéndela. Un abrazo y la frase del momento, como siempre te quiero contar, es la siguiente. Tú si puedes, hay grandeza en ti y todo lo que emprendas y todo lo que hagas, hazlo con amor, con cariño, con sueños, con anhelos, con esperanzas. Porque grandes cosas están por llegar a tu vida, créelo. Cuando tú vibras en el vibrato correcto, cuando tú crees, alineas tus pensamientos a los verdaderos pensamientos, creas, lo que tú quieres y lo que quieres crear se da. Y eso es muy importante que lo entendamos a estas horas del día. Porque tú no te puedes cansar hasta lograr los grandes sueños y grandes metas que tienes. Nunca olvides estas palabras de tu amigo Ventana al Mundo 24 Horas. Un abrazo lleno de calor humano y como siempre te digo, hasta una próxima. Gracias.